... Uno de los adornos más interesantes y suculentos de los escaparates navideños lo constituyen los clásicos volátiles colgados en espera de la olla. Pero el verdadero espíritu de estos días queda reflejado en el paisaje interior de las almas durante las fiestas del niño dios. Todos nos sentimos un poco niños ante el misterio y la fantasía vuela ingrávida ante las figuritas de barro pintado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!